amigas amigos muy buenas noches soy el padre José Luis Segura que el día 3 de este mes de agosto hice la denuncia de que allá en la capilla de Sipoco a la hora de la celebración de la misa de la eucaristía pues se metieron unos armados colombianos dijeron ellos y desde entonces pues hay poco a poco va caminando la cosa que camina pues que los periodistas algunos y otros los amigos y todas las las personas que tienen un interés por que se solucione el problema de el ataque a nosotros los presbiteros y el respeto a las celebraciones religiosas sobre todo las eucarísticas y esto pues yo creo que es más este es más notorio en las rancherías quizá en las ciudades y en otras partes civilizadas pues el crimen organizado no no haga de las suyas acá como en Chihuahua pues no tenemos autoridades o las autoridades no son no existen no existen en la realidad son cero a la izquierda son nada más nominales también hacía pues un llamado a a nosotros los sacerdotes a que nos quitemos el miedo también nosotros los sacerdotes tenemos miedo y con mucha razón las amenazas del crimen organizado no son amenazas de jugarreras o de jugarretas no son amenazas verdaderas reales y también pues vemos que los católicos todos los de estoy hablando en general acá en las partes rancherías que todavía en méxico son muchas entonces los católicos pues se han ido acostumbrando a que el crimen organizado sea el que gobierne el que mande y el que mantenga la paz bueno voy a platicar algunos eventos que sucedieron en mi pueblo hace 30 años allá en ario de rayón o ario de santa mónica cerca de zamora un pueblo como de 5 mil habitantes en aquella época con una parroquia antigua mucho más antigua que esta tenía como 400 años en aquel tiempo hace 30 años y en una ocasión pues vi que se iban a la vía allí había una vía del tren pasaba el tren en aquel tiempo y le pregunté a mi mamá oye mamá porque se ve que van muchos adolescentes a la vía decía porque a ellas les venden droga bueno y luego llegó un momento en que se organizaron con pandillas y ya eran insoportables porque se peleaban los de que el barrio de arriba contra los del centro los otros barrios y luego la gente ya tenía temor porque pues eran drogadictos se volvieron violentos raperillos hasta mi mamá mi mamá vendía enchiladas desde que yo estaba chico y cuando ya me ordené le dije que no ven siguiera vendiendo enchiladas y van a decir la mamá del cura vende enchiladas pero ella lo hacía para socializar allí afuera de la casa de mis abuelos donde ella vivía y donde todavía cuando se va de aquí vive pues vendía enchiladas allá afuera y un día fue un drogadicto y le sacó un susto y desde ese día dejó de vender de vender las enchiladas porque el drogadicto la asustó seguramente con un cuchillo queriéndola herir y le robó lo que tenía pero el susto ese no se lo quitó y las autoridades no hacían nada y luego llegaron grupos criminales y un día agarraron a todos los pandilleros y se los llevaron a un río que ya la llaman el dren y los mataron a todos y los aventaron al río cuando ya regresé yo después de un tiempo al pueblo le dije mamá ya no se ven los drogadictos y dicen no ya los mataron a todos los atraparon a todos y los mataron limpieron aquí el pueblo de esos maleantes naturalmente que luego pues esos maleantes que beneficiaron al pueblo limpiando de los pandilleros pues luego cometieron terribles eventos pues violentos impactantes pues porque luego se fueron apoderando de todo el pueblo como en muchas partes y como aquí también en buena vista son dos eventos semejantes un día llegaron a desayunar el pueblo pues es que es antiguo pues tiene un atrio un atrio grande todo está pavimentado y hay bancas hay lugares donde sentarse hay todo lo necesario y venden en un espacio muy amplio venden cosas busgueras y lo que ustedes gusten en las mañanas y allí se junta toda la gente y un día llegaron los armados y traían a un individuo atrás amarrado pues ellos desayunaron bien a gusto y luego lo tiraron de la caja de la camioneta y allí le dieron unos balazos y se fue riendo y me acordé ahorita de lo mismo que que sucedió en buena vista antes de que se calmaran un poco las cosas también allí en el centro de buena vista frente a la presidencia donde se ponen muchos puestos a vender alimentos también fue lo mismo llegaron unos delincuentes desayunaron y luego bajaron al al prisionero y ahí delante toda la gente lo mataron a balazos bueno esto les digo para las personas que no conocen cómo está acá por lo tanto la denuncia que yo hice ahora necesito seguramente reiterarla y moverle pero también yo sé que que realmente es imposible de que hagan algo el gobierno pues porque aquí no hay policía municipal y bueno y de qué serviría la policía municipal la policía municipal son como chiquillos con resorteras y luego en estos espacios donde las jurisdicciones se complican porque estamos en el estado de Jalisco y pertenecemos a municipios jaliscienses y estamos a pocos kilómetros de Michoacán de los municipios michoacanos donde están los criminales que también están en esta parte de de Jalisco porque en realidad estamos aislados de Jalisco ya les digo que aquí hay una profunda grieta una barranca gigantesca que es donde están los chorros del varal y que el único lugar accesible es donde un lugar que se llama Iturria que ya desde las crónicas que he leído aquí decía que ahí estaba que era lo más estrecho que había de esa barranca profunda y que a tiro de piedra se podría pues que alguien que tirara una piedra de un lado caía en el otro y ahí hicieron un puente en 1956 que es el mismo que está ahorita el mismo puente que ya tiene 66 años pues ese es el mismo que está ahí y es la única parte aquí se iba a hacer otro puente pero los delincuentes no lo permitieron porque allá donde voy a donde va a ir el señor obispo si hubiera un puente que lo iban a hacer bueno es que primero había un puente de tablas en el río seguramente y se podía bajar y subir luego pusieron un puente volante de esos porque pasan nada mal las personas pues los dos puentes los destruyeron los maleantes y cuando el gobierno quiso poner un puente para comunicar pues Jalisco con Michoacán directamente y sin dar tantas vueltas pues no quisieron y donde iban a hacer el puente ahí dejaron los materiales y hasta hicieron pues un terraplén y pavimentaron el pedazo que pudieron hacer y los delincuentes les impidieron hacer el puente porque cuando acababa de llegar aquí vino un señor a sacar una boleta precisamente de Sipoco y ya me dijo se dio cuenta que aquí impidieron hacer un puente de Jipsi ¿sabe cuánto haría de Sipoco aquí si estuviera el puente? 20 minutos y cuánto hace de aquí así poco entre 3 y 4 horas bueno esa es la delincuencia la delincuencia es un grupo de personas que quieren hacer el mal y que dañan a las comunidades y que el gobierno los ignora o los apoya pero también el gobierno ya no quiere tener problemas problemas con ellos porque ellos son más poderosos bueno en una ocasión que platicaba con un amigo y que yo le decía que los delincuentes tienen mejor armamento que los militares y me dijo no es imposible no puede ser pues a mi modo de ver si con esas barret y otras tumban helicópteros es evidente bueno el último el de los 14 marinos este asesinados en la toma de caro pintero en la aprehensión por eso este no tengo ningún como pronóstico real de que algo pueda cambiar pero hay que comenzar aunque sea pidiendo pidiendo al gobierno que se haga cargo de lo que debe hacer también alguien me dirá padre en todos los gobiernos hay buenas hay personas buenas si si hay personas buenas pero como son buenas pronto las retiran de donde no colaboran con los criminales miren allá cuando estuve en la ruana hace pues ya nueve años tiraban balazos a casa parroquia naturalmente de 22 hijos eso nada más era para asustar y un día ya estaba yo muy enfadado porque bueno había venido un fiscal católico de morelia en un movimiento religioso y ya le dije la situación en que estábamos y trató de ayudar pero luego lo cambiaron rápidamente a otra parte pero un día en que estaban insoportables y que habían ido unos sacerdotes a visitarnos le hablé porque me había dado su teléfono estaba en otra parte le dije mira no puedes hacer algo para que se retiren los que tiran balazos y gritan y escandalizan aquí frente a la casa parroquia bueno no me la van a creer en cinco minutos se fueron en cinco minutos se retiraron pero de esas personas que ayudan son pocas y nada más ayudan en una ocasión ni modo que yo estuviera de enfadoso pidiéndole ayuda a cada rato no yo no me engaño ni quiero engañarlos a ustedes pero tenemos que hacer las acciones que nos toque hacer ahorita que podemos fíjense ustedes como en Nicaragua están atacando a la iglesia ahora porque la iglesia es la única que se pone en contra de ese dictador que curiosamente fue el libertador de la dictadura y luego él se volvió en el monstruo que había combatido y por eso ahora pues tienen bueno ya quitaron las comunicaciones porque la radio porque por allá son pues pobretones y entonces las cinco radiodifusoras que tenía la diócesis las se las robaron al gobierno las expropian fueron por ellos y como el obispo dijo ciertas cosas pues el dictador dice que se vaya que se vaya de Nicaragua y mientras lo quiere correr pues lo tiene allí secuestrado en el obispado a él y a otros sacerdotes y a unos laicos y no dejan pasar comida ni agua ni nada bueno de alguna manera Dios los va a ayudar por supuesto así vamos a llegar nosotros aquí a que un dictador que ya acabó con las instituciones y ya acabó con ellas miren la única que queda y dentro de un año se va a acabar es el INE todos los diputados y senadores de la república son sus esclavos del dictador lo que él diga no me le quiten ni una coma esta ley y así es la oposición es muy pequeña y tiene un montón de lacras como el alito o amlito y por eso la iglesia es la única hasta ahorita que puede decir cosas porque en realidad la iglesia católica es la que atiende a todos los lugares los más pequeños donde no llega nada allí llega el sacerdote y como la gente no tiene nada pues entonces acude a las cosas de Dios porque también necesita vivir en comunidad su fe y en realidad eso es lo que sostienen las comunidades aisladas la fe y la mayoría son católicos y ya definitivamente se decidieron por el catolicismo porque cuando la pandemia y la violencia los pastores protestantes evangélicos no han defendido a ninguna persona la única que defiende a las personas somos nosotros los católicos y tristemente salió el encargado de todos los jefes evangélicos a decir que ellos estaban con el presidente porque el presidente era evangélico y que entonces la iglesia católica es mala porque está en contra del presidente bueno yo no entiendo porque si a un pastor le matan una oveja o se la roban o la torturan o la desaparecen o la extorsionan ¿cómo va a apoyar al jefe de todas esas cosas? ya sea que él las mande o que las permita ya ven ustedes la semana pasada fue una prueba de eso como quiere el presidente ya poner a los militares definitivamente necesitaba un argüende donde toda la gente vea que asesinaron a unos 300 personas en unos 5 días pero eso es muy poco matan más cada día se mueren 100 personas asesinadas aquí en México por lo tanto cada año son 300 mil 30 mil cada año 30 mil en los 5 años que van a estar aunque ya ahorita va en 120 20 mil o 30 mil si nada más fueran 30 mil al año pues serían en 6 años 180 mil personas bueno si van a ser 180 mil personas en este sexenio por no poner orden y la ley pero otra vez vuelve la burra al trigo no nos desanimemos y no porque no escuchen nuestras peticiones y denuncias nos vamos a callar y también dejemos de tener miedo bueno es muy dura la cosa que les voy a decir pero Jesucristo dice no les tengan miedo a los que matan el cuerpo tenganle miedo al que puede mandar al lugar de castigo a las personas en cuerpo y en alma a ese si tenganle miedo bueno y quien es ese pues pues Dios pero la gente también este como que se horroriza cuando cuando se dice que hay que tener miedo a Dios todas las personas que han tenido un contacto con Dios se sienten temerosas y ese es el santo temor de Dios pero de eso hablaré otro día entonces amigos y amigas yo voy a seguir con esta necedad de que algo se haga se empiece a hacer invitando a los sacerdotes y aquí a pues y a los obispos donde decía hay padres a tantos y a los obispos a que no nos quedemos callados que no promovamos la violencia pero que digamos que no estamos de acuerdo con los atropellos y Dios pues nos va a ayudar ¿quién más? Dios y la Santísima Virgen María porque somos católicos bueno voy a leer sus aportaciones Diana Sainz buenas noches padre José Armando Garibay buenas noches padre José José Luis saludos desde Guadalajara Curi Lee buenas noches padre ya llegué espero que estés cocinando o estés descansando y allí ya escuches el mensaje Oscar Flores saludos desde Los Ángeles Oscar saludos Diana Sainz padre usted habla de 30 años atrás es terrible ¿habrá solución hoy en día? yo lo veo muy difícil más no imposible solo el Señor puede ayudarnos ¿sí? yo me declaro que yo no puedo hacer nada que yo soy como una voz que clama en el desierto y que esa voz pues llega a muy pocas personas pero llega de todas maneras Shasha gusto en saludar los sacerdotes José hermana Shasha buenas noches Iván García Castañeda saludos padre José saludos Iván Raúl Ocampo Pérez saludos padre desde Guadalajara bueno Raúl saludos también allá en Guadalajara espero que ya estén en paz Curly ah que está descansando es que otro día se pone a hacer la comida o algunos quehaceres Iván García Castañeda padre por qué por qué no activas los donativos aquí bueno qué bueno que que lo dices y ya lo digo a todos yo no recibo donar de las de las cosas de Dios en este estilo nunca lo he hecho por recibir dinero ni lo haré porque no es la finalidad lo que sí es que hago algunas obras sociales aquí hay un dispensario aquí atrás de esta puerta que se ve está el dispensario y muchas personas me ayudaron en la otra parroquia y en la ruana también a poner dispensarios es decir juntar medicinas para la gente pobre y ya algunas personas pues donaron dinero pero salió por el Facebook que ya me conocen en la ruana que para comprar un estante o para comprar hasta una mesa de revisión y eso es lo que lo hago pero en el Facebook y de una manera prudente además estoy muy agradecido porque en toda la época de la pandemia ahí en la parroquia donde estaba la presa pues se juntaba muy poca limosna y de todas las personas que me conocían porque cuidaste soy veterano en esto pues me enviaban de 100 dólares 20 dólares y entonces me estuve manteniendo con todas las ayudas que me dieron pero en aquel momento era importante que no había dinero y ellos para su voluntad yo nunca les dije que ayudaran que y entonces entiéndanme este soy necio y así soy y así he vivido muy en paz de no monetizar no no lo voy a monetizar y mi finalidad no es tener miles de seguidores de hecho en el facebook son más los que tengo eliminados que los que están ahí bueno esa es la explicación y por eso les digo que más bien es por otro lado y aquí aquí no voy a pedir nada Alex Eli saludos padre cuando habla de los santos el santo padre pío un cristo en la tierra sí pero no no piensen que el padre pío era una mansa palomita es que tienen a veces unas ideas equivocadas y sobre todo los que hacen películas para el público ramplón bueno ¿qué quiere decir ramplón? el que solo quiere ver cosas buenas y sentimentales y sencillas al que no le van a no lo van a hacer pensar ni lo van a hacer cambiar tampoco pero hablaré pues del padre pío nada más que cuando hable de los santos no se vayan a espantar porque todos los santos tenían defectos menos la santísima virgen maría curli ya cociné para mañana solo a tortear tempranito bueno suerte Crisel ser hay que ponerse a orar sí pero Jesucristo no se puso a orar a la hora en que tenían que darle los jodazos en el lomo bueno si oró pues pero quiero decir que no que en el huerto de los olivos hizo oración para aguantar la pasión y la tentación era hacer oración para no entrarle a la pasión la pura oración es un engaño con la pura oración no se puede y también eso lo voy a demostrar no no es una idea mía pero es una falsa idea querer conseguirlo todo con la oración salvo que sean santos ya ahora lleven una vida de santificación y Dios les dé esa vocación de que la oración sane la oración ayude o como ese santo que le fueron a pedir una ayuda y no tenía nada agarró una lacrán de la pared y se lo dio al que necesitaba dinero cuando ya lo agarró el que necesitaba dinero era una joyita una lacráncita de oro con brillantes le dijo cuando ya te soluciones tu problema me traes la joyita yo nada más te la estoy prestando y cuando ya le regresó el lacráncito lo puso en la pared y el animalito se fue caminando hay que sí salud bueno Grisel Ser bueno el que tenga vocación para orar nada más pues ore Jorge Alvarado saludos padre desde Puerto Rico saludos Curly sí tempranito hay que hacer muchas cosas Curly gracias padre hay que confiar en Dios hay un dicho pues adiós rogando y con el mazo dando así es adiós rogando y con el mazo discúlpenme es que ahorita hay una tentación de pura oración y oración y oración y nada de actividad y sobre todo pues le sacan a las cosas vamos a decir más peleagudas y difíciles de nuestra fe bueno disculpen ustedes ya me pasé el horario buenas noches y que Dios los bendiga si Dios quiere pues voy a hablar de los santos pero no son los santos como ustedes creen son de otro modo buenas noches y luego nos estamos volviendo a ver vamos a ver